La Liga, por win. Fecha 17. Para mí, gana Junior 3 a 1. Para mí, Pasto gana 1 a 0. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. A Junior nadie lo ha superado en esta Liga. Al igual que Jefferson, que es puro bla bla y todavía no me supera. Ay Gonzalo, ganas un partido y ya te crees Dios. Pero bueno. Sin duda, este Pasto ha sido el equipo sorpresa y revelación de la Liga. Sumó varios partidos sin perder. Le gana a los grandes y no se esconde en ninguna cancha. En Barranquilla, Junior tendrá que sufrir para poderle ganar. Yo le creo a Luis Fernando Suárez. Lleva a Barranquilla siendo uno de los mejores entrenadores de Colombia y por unos resultados adversos, su prestigio no se derrumba. Alexis García está en su momento. Tiene un equipo que le cree y que funciona casi a la perfección. En Barranquilla tendrá que hacer un partido inteligente para poder llevarse los tres puntos e ir asegurando su clasificación. El nivel de Víctor Cantillo no baja. Siempre es figura del equipo. Con sus pases y su lectura de juego, el Tiburón tiene un crack que lo pone a soñar con el bicampeonato. Pasto puede dormir hoy tranquilo porque tiene uno de los mejores porteros del fútbol colombiano. Lo que ha hecho Neto Volpi es impresionante y sus números lo respaldan. Así que la delantera de Junior tendrá que sufrir mucho para poder anotarle.